Andalucía también participa en los Juegos Departamentales con sus destacados deportistas. El pasado 14 de julio, en medio de una gran fiesta deportiva, la gobernadora del Valle del Cauca inauguró oficialmente en el Distrito Especial de Buenaventura los 22º Juegos Departamentales y 5º para Departamentales Valle Oro Puro. ¡Vamos a ganar! ¡Juntos vamos a triunfar! ¡El oro nuestro será! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenemos la fuerza! ¡Tenemos poder! ¡Llegaría a la meta el primero seré! La administración del alcalde Wilson Pérez, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, ha venido realizando un arduo trabajo con los deportistas del municipio, preparándolos y apoyándolos para que con su talento, disciplina y esfuerzo puedan colgarse las preceas en nombre de todos los andaluces y andaluzas. En estos juegos, Andalucía realiza una participación histórica, con 47 deportistas en las disciplinas de patinaje, boxeo, badminton, natación, tenis de mesa y voleibol. Cabe recordar que la disciplina que mayor alegría le ha entregado a Andalucía en estos juegos es el voleibol femenino, que ha alcanzado la codiciada medalla de oro en varias ocasiones, seguida por boxeo que hace dos años logró el oro en los Juegos Departamentales de Cartago Valle. Durante la participación de la delegación de boxeo, este 2019 se logró un total de tres medallas de bronce, dos masculinas con Maico Londoño y Juan José Ortiz y una femenina con Marisol Ortiz, por lo que el profesor se mostró muy agradecido con el apoyo institucional. Dos años que me están apoyando ya con mi salario, me están apoyando con la implementación de los deportistas, me están apoyando con implementos deportivos, esto se lo debemos a la alcaldía municipal. Agradecerle al alcalde de Andalucía, Wilson Pérez, al licenciado Daniel Franco Méndez, que me ha brindado a mí y al deporte en Andalucía, todo al 100%. Por primera vez se contó con la participación en tenis de mesa, donde Alejandro Llanos, Mateo Hernández y Emanuel Maya, entre otros deportistas, exaltaron el nombre de Andalucía con una buena representación bajo la dirección del profesor Juan José González Orozco. Otro deporte que presentó atletas en estos juegos es badminton, que a pesar de llevar muy poco tiempo practicándose en Andalucía, se destacó con jugadores como Juan David Gutiérrez, Sofía Herrera, Dana Ruiz, Luis Alejandro Muñoz y Dayana Gutiérrez, que son solo algunos de los participantes en las competencias que se llevaron a cabo en el puerto de Buenaventura. Pues me siento muy agradecida por estar aquí, ha sido una experiencia muy bonita y muy agradable y pues el objetivo de esto es mejorar cada día más y en eso estamos. Patinaje participa con un muy buen grupo de deportistas dirigidos por la profesora Jessica Holguín. Natación estuvo dirigido por la profesora Adriana Cruz y representado por cinco pequeños. Y en voleibol, el equipo andaluz que tantos triunfos nos ha dado en diferentes competencias buscarán traerse el oro por quinta vez consecutiva.